Bien amigos, nos encontramos en nuestra gente con Juan Pereira Sander. Hasta hace poco, él era y es segundo suplente de DIL de la lista 609-738, que tiene como DIL titular al señor López Arezzo. Por discrepancias, de alguna forma, con el manejo, con la conducción de ese grupo, se alejó con el motus propio y, sin embargo, siguió estudiando en un tema que entendemos le interesa, como son muchos temas de la sociedad, que es el tema del medio ambiente. Bienvenido al programa. Gracias Sergio, un saludo a la teleaudiencia de nuestra gente, a tus órganos. Bien, muchas gracias. Tú, desde hace un tiempo atrás, venís reclamando o venís investigando acerca de la empresa Bioener, que se han hecho denuncias a la INAMA por contaminación. Esto ha terminado con una multa importante, no es importante para nosotros, no para la empresa, porque 500 unidades reclutables no es importante. Pero el día 20 de septiembre, la INAMA, a través del Ministerio de Industria y Energía, multa a Bioener, de vivienda, ordenamiento, territorial y medio ambiente. Disculpa, vivienda, ordenamiento y medio ambiente, multa en 500 unidades reclutables a Bioener por contaminar los cursos de agua. Y esto es un paso, porque a partir de esa multa, Bioener se tiene que adecuar a no tirar más esa agua contaminada a los cauces. Bueno, en realidad debiera haberlo comenzado mucho antes, ¿no? Esta multa viene como corolario a una serie de actuaciones que, como tú bien decías, titulando el inicio de esta nota, se iniciaron allá por primer semestre del año 2012, cuando tomo conocimiento de una publicación en un portal ecológico de nuestra frontera que mostraba imágenes que, en lo particular, me preocuparon muchísimo. En estas imágenes se podía observar el vertido de un líquido oscuro, viscoso, que emanaba de esa planta y que corría por un canalón internándose en predios linderos a la planta de esta empresa. Intenté constituirme en el lugar para ver con mis propios ojos, constaté la veracidad de los mismos, y aquello, obviamente, sin llegar a ser técnico ni conocido ni perito en la materia, a todas luces aparentaba ser realmente un material contaminante. Razón por la cual denuncié el hecho, en primera instancia, a la Junta Departamental. La Junta, en su momento, designa a la Comisión de Salud, Higiene y Medio Ambiente para que haga las actuaciones. Esta comisión se constituye en el lugar, tomó muestras incluso de ese material y del suelo, y cuando se lo llevan al recinto de la Junta y cuando el tema se intenta tratar, por alguna razón, que quiero no enterarme, decidió desecharse estas muestras y dejar... No, el plenario, el plenario de la Junta. Y dar paso, dar vista a la dinama y, por consiguiente, desentenderse de este tema, por entender que no era un tema de incumbencia de la Junta Departamental. Cosa que, por supuesto, a todas luces yo discrepo, porque si nos atenemos al propio título de la Comisión, ¿para qué estaría una Comisión de Salud, Higiene Medio Ambiente, si no tiene potestades o no tiene incumbencia en tema tan importante como esto? No quedándome satisfecho con esta respuesta, con esta actuación de la Junta Departamental, de manera personal, envié una denuncia a la Dirección Nacional de Medio Ambiente y transcurrieron varios meses sin respuesta hasta que, allá por el mes de octubre, precisamente, del 2012, ya está siendo un año de esto, recibí un informe en el que se confirmaba que, mediante inspecciones realizadas a la planta, esos materiales efectivamente eran contaminantes, muy tóxicos, según dice el informe, y que se advertía a la empresa que sería pasible de sanciones y que se le autorizaba utilizar esos lixiviados, ese es el término correcto, para el uso, para su uso nada más que en el riego de sus plantaciones por un plazo de 12 meses, a contar de la fecha de la notificación, pero atento a algunas condiciones. Entre ellas, la absoluta prohibición, dice textualmente, no podrá verterse en ningún caso, lixiviados ni mezcla de estos a ningún curso de agua. Juan, ¿qué consiste? O sea, ¿cuál es el proceso de lixiviados? ¿Por qué se produce el lixiviado? Bueno, el ingeniero que salió en su momento a cuestionar estas informaciones que yo le estoy brindando, decía, y yo no tengo por qué dudar que sea así, que los lixiviados son el producto del agua, de lluvia, que una vez mojadas las montañas estas de biomasa, que son esas enormes montañas de chip que vemos en las proximidades de esta empresa, en la empresa propiamente dicho, se decompone y... Eso pasa por toda esa montaña, filtra... Exactamente, y se va. Y que teóricamente eso es algo absolutamente natural. Digo teóricamente porque si bien es cierto, yo puedo llegar a comprender la explicación que daba en su momento este ingeniero, bueno, no es lo que se deduce del propio informe que emite la Dinama cuando dice que efectivamente ese material que escurre es contaminante, que así lo demuestran los muestreos que se han hecho al curso de agua próximo y que, como te decía, no recuerdo en estos momentos cuáles eran los grados o los números, pero a modo de resumen, el propio informe lo dice textualmente, muy tóxico. ¿Eso sucede únicamente cuando llueve? No, 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 eso está permanentemente escurriendo, lo que pasa que, a menos que, porque esas pilas se riegan, si eventualmente no llueve, se le están permanentemente regando, porque de lo contrario eso puede estar sujeto a hasta combustión, si no se mantiene húmedo. ¿Cuál es la solución que le plantea a la Dinama para prevenir este tipo de... Yo desconozco cuál es la disposición final que se debe hacer de este líquido que emana de allí. Lo que sí puedo afirmar es que me produce mucho dolor el hecho de que permanentemente y desde el 2010 se venga advirtiendo la empresa que debe de poner esta actitud y que la misma haya sido desoída. Ciertamente la empresa contará con alguna recomendación de parte de la Dinama para adoptar. Para ser sincero, en la última visita que hice allí al lugar, en el mes de agosto, que fue cuando se produce la segunda de mis denuncias, lo que pude observar es que la empresa ha construido algo similar, salvando la diferencia por supuesto en cuanto a envergadura, de algo similar a lo que se hace en la minera de Sangredorio, cuando se construyó, se construyen esos enormes piletones recubiertos con nylon en su fondo y todo indicaría que la empresa estaría derivando esos lixiviados hacia ese lugar. No obstante ello, de cualquier forma, hasta llegar a esa pileta de decantación, está corriendo a cielo abierto y tuve oportunidad de ver, incluso aparece en las muestras gráficas que adjunté en la denuncia en su momento, como gran parte de esto termina depositándose, por así decirlo, en los patios prácticamente, las viviendas del asentamiento de la arenera, y hay alguna cuestión que los vecinos no se atreven a denunciarlo, pero sí me han hecho saber que hay una incidencia de algún tipo de enfermedades, que ha habido mortandad de animales también, entonces el hecho es realmente preocupante. Esto generó, como te decía, en el mes de agosto la reiteración de mi preocupación, lo que generó que al las pocas horas de recibir en la dinama mi denuncia se comunicara conmigo el propio arquitecto Jorge Ruz, el director nacional de medio ambiente, solicitándome que le enviara los videos y las fotos y que estaría actuando en consecuencia. Así lo hice llegar. Esto fue en agosto de este año. Esto fue en agosto de este año. Desde agosto hasta hace pocas horas atrás no habíamos tenido más noticias, hasta que hace pocas horas atrás se comunica conmigo una ingeniera de la dinama, avisándome que estarían enviando a mi correo electrónico la resolución ministerial firmada por el propio ministro arquitecto Francisco Beltrame, en la que se decide finalmente sancionar a la empresa con una multa equivalente a las 500 unidades reajustables. ¿Con esto no se soluciona el tema? No, obviamente que no. De cualquier forma, según me adelantaba la ingeniera Laura Bonomi, que es la profesional que se comunicó conmigo, me hacía referencia que en las próximas semanas posiblemente esté llegando a Rivera junto con una delegación que viene a visitar la planta por otro tema, pero que seguramente ese asunto específicamente estará sobre el tapete y será objeto de análisis una vez más. Bien, es una paradoja, porque por un lado la dinama le pone una multa de 500 unidades reajustables, el problema sigue sucediendo porque esos líquidos se siguen vertiendo primero en los canalones, pero van a terminar en el Cuñapirú, sin duda. Y por otro lado la Junta Departamental, que en su momento había recibido esta denuncia del año pasado, que tiene que estar al tanto de estas multas que le aplica la dinama, premia a esta empresa con un marco de oro por industria, por algo que vende, o sea, no por algo que le da beneficios a la comunidad de ninguna manera. Claro, apenas una ampliación, cuando tú decías muy adecuadamente que estos líquidos están contaminando ciertamente el Cuñapirú, de más está decir que el acuífero guaraní está recibiendo también toda esta contaminación. Y sí, yo es un hecho que lamento profundamente, la decisión de la comisión encargada de los marcos de oro, que como todos sabemos está compuesta principalmente por la Junta Departamental. Lamento sobremanera que la propuesta de nominar esta empresa haya partido de quienes fueran mis compañeros en la corriente 78 en su momento. La propuesta parte de la Edil Jovelina Melo, y quien entrega el premio finalmente es el propio Néstor López Arezzo, titular de la banca a la que yo pertenecía. Y me sorprende sobremanera haber escuchado apenas poco rato atrás, de que entre un medio de comunicación, cuando consultado al respecto, decía que se le entrega este premio tan importante a la empresa por su actuación empresarial, por aquello que hace, por la generación de energía que produce y que se le proporciona al Estado. Bueno, obviamente le proporciona al Estado a través de un costo, no le está regalando nada, se lo está vendiendo, esto es un negocio. Pero además de eso, algo que realmente no solo me molestó, sino que realmente me da mucha pena, el término que utilizó el Edil al referirse a mí concretamente, sin nombrarme, pero diciendo que hay aquellos que se preocupan en buscar basurita en aquellos lugares. Y bueno, término este que, como podemos ver acá, no se ajusta la realidad. Acá están los informes que nos hizo llegar Juan, con las indicaciones que le hace la INAMA y con la multa aplicada de la empresa. Y lo más preocupante, digo, por un lado que estos líquidos vayan al Cuñapirú, pero por otro lado, como lo decías tú, que esta agua se filtre, vaya al acuífero. Y mucha gente, muchos vecinos, de un entorno no menor a los 5 kilómetros, estoy hablando prácticamente de la mitad de la planta urbana, saquen esa agua contaminada después. O sea, sugerencia es que esta agua que la gente saque de pozos, pueda ser analizada y no tomada, y no ser bebida, ¿no? Porque esto puede tener consecuencias, como decías vos, de enfermedad. Y más, si los vecinos de la avenida no se animan a hacer denuncias, si hubieron animales enfermos o animales muertos, porque los animales toman el agua que está en el piso o en los charquitos, y eso puede traer problemas de enfermedad. Yo creo que es un tema muy delicado, y creo que a través de tu gestión habría que solicitar también un mostrado de los pozos de los vecinos de los alrededores, para ver si esta agua también no está contaminada. Es una de las cosas que pretendo hacer, precisamente en las próximas horas, como también pienso poner este informe a disposición de la Junta Departamental, más allá de la decisión que haya adoptado el año pasado, creo que es mi obligación ponerlo a disposición de la Junta Departamental, y que solicitando precisamente esto. Yo quiero que de alguna manera, la Dirección General de Salubridad, Higiene y Medio Ambiente se involucre en esto. Porque quiero recordar que el año pasado, cuando exhibí el primer informe, el propio Director General Químico-Farmacéutico, Alejandro Bertón, puso en tela de juicio la veracidad del mismo. Y en varios medios de comunicación dijo no conocerlo, y en lugar de... ¿Estaba el informe? ¿Estaba el informe? ¿De la Dinama? Por supuesto, y yo lo exhibí a quien quiso verlo. Pero no solamente esto, sino que el Director General, en lugar de consultarme a mí para ver si quería el informe, le consulta a quién, a la empresa Bioener. Y la empresa Bioener obviamente respondió que no, que ellos estaban cumpliendo con todo lo establecido. Fue necesario que arribara a nuestra ciudad el Ministro Beltrame, y obviamente la prensa, ávida por conocer la palabra del jerarca máximo en la materia, consultó, y el Ministro no hizo otra cosa que confirmar aquello que yo ya venía diciendo desde hacía un buen tiempo. O sea, de alguna manera considero que la Dirección General de Salubridad e Higiene y Medio Ambiente, y el Gobierno Departamental en general, incluyendo la Junta, deben involucrarse con un tema tan sensible como esto. Sin duda. Gracias. Le agradezco mucho, y espero que sigas trabajando en este tema, porque me parece que tu trabajo voluntario como ciudadano, advierte y puede prevenir posibles enfermedades que puedan causar este material, como lo dice la Enama, muy tóxico. Sí, y como tú bien decís, como ciudadano, digo, porque yo en realidad estas gestiones las vengo haciendo a título personal, no en calidad de edil. Cabe recordar, tú lo dijiste al pasar al inicio de esta nota, que ya hace un año y medio aproximadamente que no ingreso a la sala de sesiones José Artigas de la Junta Departamental. Por consiguiente, tampoco percibo un peso por la gestión, tampoco lo reclamo, ni mucho menos. Son cosas que apenas como ciudadano me duelen, y bueno, hago lo que esté a mi alcance para tratar de subsanarlos. Muchas gracias por la nota. A ti por la invitación. Gracias.